bienvenida bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad yo soy georginda gonzález especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo te recuerdo que el día de hoy tenemos el taller con el doctor óscar aldana sobre herramientas de terapia narrativa para los procesos de duelo si eres profesional de la salud si acompañas a personas que están transitando un duelo seguramente este taller te va a interesar muchísimo si aún no te inscribes quedan pocos lugares me puedes mandar un correo o un mensaje a través de mis redes sociales duelo guión bajo respetado guión bajo podcast o al correo georgina arroba violquina puntocom y con mucho gusto te hago llegar la información esta es la última semana del ciclo de conferencias que están presentando las y el próximo egresado en el diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal recuerda que en mis redes te comparto el día la hora y en qué plataforma vamos a transmitir la verdad han estado buenísimas han aportado información muy valiosa que deseamos de todo corazón que te sean de mucha utilidad y que nos ayudes a compartir también te quiero pedir esto porque seguramente cerca de ti hay alguien que quizá esta información le pueda ayudar durante su proceso antes de pasar a nuestro episodio de esta semana y quiero compartir contigo que el día 28 de febrero a las 7 de la noche hora del centro de méxico tendremos un taller con mi querido camilo rus y ella nos ha acompañado y también en el podcast puedes escucharlo en el episodio 50 y es creador de el congreso de educación sobre la muerte que por ahí también te he estado compartiendo a través de redes sociales y es un gran difusor de la normalización de hablar sobre los procesos de duelo me puedes mandar un mensaje ya lo sabes a través de mis redes a través de mi correo para darte las indicaciones de cómo te puedes inscribir me encantará que nos acompañes de verdad va a ser un taller que vale muchísimo estar ahí presente y compartir con mi querido camilo oigan hoy tengo el gran 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 honor de tener como invitada a iliana garcía mora seguramente la conoces en redes sociales como iliana la mamá de matías y gabriel si no te la presento ella es periodista es mamá en todas las tonalidades que podemos tener matías es su primer hijo su bebé estrella después viene gabriel un hermoso arco iris y bueno está a punto ya de arribar su hermosa nena aquí a este plano aéreo y pues bienvenida iliana qué gusto que hoy nos acompañes aquí ay geo muchísimas gracias qué linda presentación muy contenta de estar aquí muy agradecida por la invitación ya tenía ganas de poder compartir aquí contigo y y nada feliz 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 de estar aquí contigo un honor de verdad y a ver niñana platícanos ahora sí que de viva voz cuál es tu historia en en esta más en esta tonalidad de maternidad no en todas las tonalidades que hay en este camino de duelo pero también en este tema de maternidad arco iris de maternidad de sorpresa cuéntanos bueno yo creo que me encantó la presentación esto de la de la maternidad de distintas tonalidades porque yo siento que mi maternidad ha sido de todos los colores no primero un poco gris y luego de mil colores y luego también en aprender a entender que la maternidad ya tampoco es algo tan tan sencillo no de vivirlo cuando a veces las cosas no salen como las planeamos y cuando esas cosas que planeamos no sale bien es un embarazo el mundo se nos viene abajo las mamás nos quedamos prácticamente sin un piso que pisar y viene un proceso muy duro de de atravesar eso fue lo que me pasó a mí con mi primer hijo mi primer hijo que se llamaba matías sebastián como tú bien lo dijiste a las 38 semanas de gestación matías se quedó sin latidos y fue la noticia más devastadora que yo he recibido en mis 40 años de vida fue una noticia que recibí y que no nos dio a nosotros ninguna señal de alerta previa o que nosotros hayamos podido ver que algo venía mal o que los médicos nos dijeran que algo venía mal fue una noticia sorpresiva inesperada que me derrumbó por completo todos mis planes y todo lo que lo que yo tenía pensado que iba a ser mi vida en adelante y luego ese duelo que yo empecé a vivir por la muerte de matías ya a los nueve meses de gestación se complicó por la frustración que significó no ver materializado un siguiente embarazo es decir cuando yo empecé a buscar un siguiente embarazo después de la muerte de matías ese bebé tan esperado tan anhelado no llegaba entonces fue como que se mezclaron dos duelos el vuelo gestacional o perinatal por la muerte de matías pero también por la pérdida de esta posibilidad de volver a quedar embarazada y fue un proceso muy duro que me llevó por un camino de mucha tristeza fue un periodo de gran oscuridad y de gran tristeza en mi vida un momento en donde yo sentía que mi vida no tenía sentido que estaba desamparada me sentía profundamente sola sentía que no tenía las herramientas para seguir adelante no quería aceptar mi vida así pero también debo decir que esos procesos fueron un periodo muy fértil desde el punto de vista creativo y yo siento que fue también una época en la que hubo mucha transformación desde muchos puntos de vista en mí desde el punto de vista personal emocional espiritual en donde yo logré como conectar con mi intuición conectar nuevamente con mis talentos porque yo me volqué a la escritura que bueno yo soy periodista yo toda la vida me desenvuelto en el mundo de la escritura de la redacción y yo volqué todas mis mis emociones allí esto pasó en 2018 la muerte de matías y desde 2018 yo prácticamente no no paré de escribir entonces lo que quería decir con esto es que esa maternidad de diferentes tonalidades también fue una oportunidad para que yo pudiera aprovechar de crear una cuenta de instagram en donde yo volqué todas mis emociones crear una comunidad en donde yo pude conectar con muchas mamás que me ayudaron a mí a sanar con sus procesos que yo también pude ayudarlas a ellas y hoy en día casi seis años después todo esto se termina materializando en un libro que acabo de escribir que acabo de publicar se llama latidos aquí lo traje nada más para para que lo vean bueno creo que no se ve muy bien pero de cualquier forma les vamos a dejar en la descripción del episodio aunque actualmente iliana no está aquí en méxico pero si lo podemos adquirir en línea no correcto si a través de amazon se puede que se puede vamos a dejar también el enlace por si alguien quiere este maravilloso libro lo puede tener buenísimo y yo creo que ese es como el gran resumen de cómo ha sido mi camino hacia la maternidad al principio fue fue una maternidad que me costó mucho aceptar que me costó mucho entender que es posible poder seguir conectada con un hijo a pesar de que no esté en este plano y es posible seguirlo amando y seguir y sentir también que este hijo está contigo te acompaña también te demuestra su su compañía de otras formas y y luego el proceso de búsqueda de un bebé arco iris bueno llamado así porque se supone que es el bebé que llega después de una tormenta a devolvernos la ilusión y la esperanza y bueno sabemos que esa búsqueda no siempre es fácil ni rápida ni sencilla puede ser muy frustrante pero yo creo que al final de todo se aprende en esta vida y de todo también podemos sacar oportunidades para apalancarnos y seguir adelante creo que ahorita compartidas algo muy muy importante dentro de los procesos de duelo y en general en cualquier proceso de duelo en la vida que sabemos que todo el tiempo tenemos duelo solo que hay duelo con mayúscula y duelo con minúscula el poder encontrar esto valioso estas herramientas con las que yo cuento para poder renacer en esta parte de conectar con mi creatividad o con cosas que a veces tenemos ahí liana y las dejamos olvidadas y estos momentos de ir hacia adentro porque finalmente el viaje del proceso de duelo es un camino hacia hacia adentro hacia conectar contigo nuevamente ya se replantear te que sigue hacia dónde voy y muchas veces claro que te enfrascas en el porque a mí pero cuando pasas ese topecito es para que para que a mí no y entonces vas como buscando la forma de poder ir dando significado y me encanta que la escritura ha sido para ti una de esas formas el contactar a través de la tribu que tú creaste en instagram creo que eso ha sido también muy valioso porque a veces sentimos no voy a salir de esto es definitivamente nunca lo voy a superar que sabemos que no se supera simplemente lo integras y aprendes a resignificar cómo ha sido iliana en tu experiencia el apoyo que has tenido pero a ver hemos hablado mucho durante otros episodios sobre el apoyo que se le brinda a las familias o el apoyo que me hubiera gustado recibir del personal sanitario pero poco hemos hablado del apoyo cuando viene un siguiente embarazo cómo fue para ti esta experiencia porque de pronto todo el mundo es como ya ves claro es que estás joven ves que se iba a pasar y no no pienses eso no pienses porque claro llega el miedo y muchas veces te bloquean con esto no no pienses porque lo vas a traer no no pienses tú cambia el tema ya verás que todo va a salir bien cómo fue para ti esta experiencia de enfrentarte a este reto porque es todo un reto un embarazo después de que nuestros bebés fallecen y cómo fue el apoyo que tú tuviste o que no tuviste de la gente cercana a ti mira definitivamente buscar un bebé o sea atreverse a buscar un hijo después de la muerte de un de un de un hijo es de es un reto o sea es un reto enorme es una decisión que requiere mucha valentía y que como tú también dices a veces se hace con miedo o sea definitivamente yo creo que fue algo que en mi caso yo decidí hacer a pesar del miedo que sentía a que volviera a pasar y que en mi caso yo no tenía un diagnóstico porque cuando murió matías yo lamentablemente salí del hospital yo vivía en esa época en ciudad de méxico y salí del hospital sin un diagnóstico sin un porqué salí o sea literalmente con los brazos vacíos y sin respuestas con una gran incertidumbre en mi vida que era qué pasó aquí o sea qué pasó aquí y que además yo misma como periodista que durante muchos años yo me desempeñé como periodista de investigación y hacía pues mucho trabajo de reportería y de ir más allá de la noticia y de investigar y de leer y buscar fuentes y yo decía cómo es posible que yo siendo periodista no sea capaz de llegar más allá de entender qué fue lo que pasó con mi hijo y que mucha gente me preguntaba qué pasó y decir es que yo no sé qué pasó era para mí algo muy duro de enfrentar inclusive de mucha vergüenza y lo confieso sí o sea me daba vergüenza y luego enfrentarme a pesar de no saber qué había pasado y de y de enfrentarme aún no saber qué puede pasar en un siguiente embarazo fue muy difícil yo estuve con muchos médicos en ciudad de méxico vi muchos doctores también viajé a caracas y fui con doctores que conocidos de mi familia como en busca de la respuesta y bueno era como un misterio nadie sabía nada y yo creo que ahí es un primer apoyo que se requiere y yo yo siento que es muy importante que las mamás que pasamos por una pérdida contemos con un apoyo médico de tener la la confianza en un en los médicos de que ellos nos puedan orientar y nos puedan dar la asesoría adecuada hacia un diagnóstico o por lo menos hay casos en donde no hay respuesta pero hay estudios que se hacen previamente para que tú llegues a la conclusión de que mira después de haber hecho todo esto llegamos a la conclusión de que no se sabe qué pasó pero ya con eso te puedes enfrentar a un siguiente embarazo yo creo que un apoyo que hace mucha falta para las mamás que y los papás que se van a enfrentar a la búsqueda de un siguiente embarazo es como la paciencia que debe haber en el personal médico ginecólogos obstetras biólogos de la reproducción especialistas en fertilidad que sepan darnos información que sepan orientarnos porque al final somos seres humanos que si no tenemos la formación médica pues no tienes la capacidad de conocer qué puede haber detrás de un caso así entonces yo te diría que por esa parte es yo siento que es muy importante muy importante yo recuerdo peregrinar en muchos médicos y hacer muchas preguntas que no tenían respuesta no y era muy doloroso para mí y otro tema muy importante también es enfrentarte a la frustración de que a veces ese arco iris ese bebé arco iris no llega cuando tú lo quieres o cuando tú lo deseas en mi caso yo estuve casi tres años detrás de ese bebé arco iris y hubo muchos momentos en donde yo pensé no hay no hay bebé para mí o sea no hay siguiente bebé para mí yo también en mi proceso aprendía que a veces el arco iris no necesariamente es un bebé arco iris exacto el concepto de arco iris refiere o sea es una simbología para representar los colores que salen en el cielo después de una tormenta es como decir bueno la ilusión después de una tristeza o la esperanza después de una de algo que falló entonces a veces el arco iris no necesariamente es un bebé arco iris sino que nosotros podemos conceptualizar y darle vida a ese arco iris puede ser un cambio de vida una mudanza de ciudad una mudanza de país inclusive adoptar una mascota que tanto amor puede traer a una familia y te lo digo porque en mi caso durante esos tres años nosotros hicimos de todo o sea llegó un punto en que yo tiré la toalla yo dije para mí no hay más allá sí y tenía mucho miedo pero también llegó un punto en que yo yo acepté que quizás la vida no me iba a dar otro hijo y yo fuimos nosotros los que de los que adoptamos a una perrita que llegó a nuestra vida y fue o sea una cosa maravillosa la perrita ahora está con nosotros aquí en madrid nosotros decimos que es de querétaro a madrid entonces es como una política internacional pero es impresionante el amor tan inmenso que puedes encontrar en otras cosas sino que se aprende como a no enfrascarte pero es muy difícil entonces esta tolerancia a la frustración que es como más también tener paciencia con una misma compasión tratar de pensar que no tenemos el control de todo no lo tenemos o sea no tenemos el control de nada mejor dicho y aprender a gestionar eso y aprender a vivir con la incertidumbre es parte de la vida misma entonces yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes que que yo me llevo de mi propio proceso y te puedo decir que cuando yo solté todo eso cuando yo realmente dije no me toca no me corresponde me quedo con mi hijo me quedo maternando matías así como lo he hecho amándolo a través de las señales que él nos envía a través de lo que escribo a través de ayudar a otras mamás a través de entender que quizás tengo un propósito con toda esta esta historia que yo comparto ahí fue que quedé embarazada de la oreja que es mi bebé arcoís y al final llegó claro y a ver no quiere decir que a todo el mundo le funciona así creo que aquí me encanta esta parte que dices yo rescato de mi proceso porque claro a veces tenemos también como esta creencia o yo recuerdo cuando estaba en mi en mi proceso no después de que habían fallecido dos de nuestros hijos y yo no quería saber de temas de embarazo y recuerdo que la gente te presiona mucho no e incluso los consejos no es que este médico es que esta clínica es que este tratamiento es que estas pastillas es que y a veces lo que menos quieres es información relacionada al tema y habrá quien en algún punto a través de tratamientos a través de diferentes actividades y por ahí decían algunos a través de divorciarse y encontrarse con otra persona pues bueno llegarán llegarán estos bebés pero creo que la tolerancia a la frustración en que no van a suceder las cosas como yo digo cuando yo digo y porque yo digo es fundamental en estos caminos tanto en el duelo por despedir a nuestros hijos demasiado pronto como en la búsqueda de un embarazo si así decidimos continuarlo y también en el decir hasta aquí porque a veces no siempre va a llegar en forma de un bebé este proyecto y el tener ese apoyo también del equipo médico con la paciencia para que tú preguntes 100 veces lo mismo exactamente algo no te queda claro y quieres saberlo la paciencia de quien está alrededor de ti para no estar preguntando que para cuando los hijos que porque no lo han intentado que seguramente vete de vacaciones te relajas y listo o sea creo que vamos que la prudencia es una virtud que hay que de totalmente y que hay que practicar y que a ver si no es asunto mío que ando opinando no por supuesto mucha presión y lea nace se vive con mucha presión por lo propio pero además por lo que nos anexa no con los comentarios y con estos temas y a ver y lea no algo que había a las más atrás en tras bambalinas platicábamos y tú tú decides si no lo compartes viene después de matías después de gabriel viene otro embarazo sí qué pasa cuéntanos porque yo he seguido cómo estuvo el tema y en tu cuenta de instagram fue muy sorpresivo y también debe ser todo un reto definitivamente o sea además te confieso que fue una sorpresa divina milagrosa yo a veces digo no sé cómo pasó esto ya sé sí sí oye como en mi último embarazo me decía el doctor quiere que te explique cómo pasó porque es que realmente después de tanto buscar a gabriel yo me autodefiní y me etiqueté aquí como inferte necesitarás apoyo para buscar un siguiente embarazo y la verdad también jeo es que un bebé ya cuando llega a este plano bueno la crianza es mucho más dura de lo que te cuentan y de lo que uno se imagina claro como uno viene yo venía de un proceso muy duro de duelo por todo lo que pasó por matías tenía tanta expectativa con gabriel de que por fin voy a ser una mamá feliz y tal viene el proceso de crianza que era muy duro fue muy duro para mí o sea la verdad que se despiertan otros miedos con la maternidad y yo en algún momento si decía me encantaría tener otro hijo pero pero sé que no va a ser tan fácil o sea sé que voy a tener que buscar ayuda y yo de hecho en algunos momentos del año 2023 pensé en buscar ayuda de reproducción asistida en madrid que es donde estoy viviendo y empecé como averiguar y dije bueno ya sé que tengo que hacer esto tengo que hacer esto pero bueno me lo voy a pensar mejor mientras nos estabilizamos y todo va como vamos remando hacia hacia nuestros objetivos de estabilizarnos acá y de pronto un positivo y yo no puedo creerlo es que no puedo creerlo no puede ser esto esto es una sorpresa y además este no es no es que no lo estábamos literalmente no lo estábamos buscando si era algo que estaba como en nuestros planes o sea como en nuestros deseos o sea en los deseos de mi corazón estaba darle una hermana o un hermano a mi hijo gabriel y por supuesto también a matías porque bueno yo tengo hermanas y yo sé lo que es la maravilla que es tener un cómplice en tu vida pero realmente nunca me imaginé que iba a llegar así entonces luego poco a poco nos enteramos de que era niña y fue así como wow no lo puedo creer porque yo también siempre pensé que iba a ser como mamá de varones porque pues porque estaba matías y porque estaba gabriel nos hacemos muchas expectativas no y y nada ahora ya estoy casi casi muy cerca de conocer a mi bebé estoy súper feliz ha sido un proceso yo siento que lo he disfrutado de una forma diferente porque claro matías es cierto que nos enseñó que todo puede pasar en esta vida no que somos fugaces que estamos en este plano y somos totalmente efímeros hoy estamos mañana no estamos luego gabriel nos muestra como la posibilidad de creer en los milagros y decir yo también tengo derecho a que me pasen cosas buenas y bonitas como este hijo y luego esta bebé viene a decirnos las sorpresas y la magia también existe en la vida y también hay derecho a disfrutarlo al máximo no entonces bueno yo tengo un diagnóstico que son trombofilias hereditarias después de mucho tiempo yo llegué a ese diagnóstico durante el embarazo de gabriel yo estuve con un tratamiento de anticoagulación que es el mismo tratamiento que estoy teniendo ahora y claro ahora si es como un tercer embarazo con una mayor confianza de que todo va a salir bien o sea tengo tengo la confianza no la garantía por supuesto claro porque sé que cualquier cosa siempre puede pasar pero tengo la confianza de que todo va a salir bien y siento que es el gran regalo de mi hija o sea de decir sí mamá todo va a salir bien yo voy a estar pronto allí con usted wow yo estoy muy emocionada he tenido la fortuna de estar cerca de Ileana en algunos movimientos que hemos hecho en pro de los temas de visibilizar estos duelos y me encanta me emociona cómo ha sido esta historia estos saltos de fe y retomamos como lo hemos dicho en episodios anteriores la importancia de los diagnósticos de pronto es como ah pues es que estadísticamente pasa no pero no somos una estadística estadística cada caso es único cada caso tiene en su mayoría una razón de ser es cierto hay casos mi caso después de 15 años sigo sin un diagnóstico con nuestra primera hija y con nosotros dos de qué pasó sí y es algo con lo que aprendes a vivir y decir estoy en paz pero siempre está la incertidumbre de qué pasó qué pasa o qué pasa claro en la actualidad creo que ya no es válido que sabes que cuando tengas tu tercera pérdida entonces vamos a empezar con un protocolo de no creo que incluso debería ser hasta antes de embarazarnos fíjate que en alguna ocasión recuerdo a una mamá que me decía me presionaban tanto en la adolescencia no de y no te vas a embarazar y uy tú mucho cuidadito porque los embarazos llegan bien fácil y de cualquier cosita sales embarazada y tú muy muy tranquila muchacha no y hoy que quiero un embarazo no se da geo entonces dice a veces te bombardean tanto como ay embarazarse es muy sencillo es como ir a la cocina por agua y beberte ese vaso no pero realmente es todo un reto tiene muchísimas aristas tiene muchas cosas que hay que contemplar y aquí nos confirma siliana la importancia de tener un diagnóstico para entonces saber por dónde me voy en mi mapa sí que camino todo el tiempo nos come como siempre aquí iliana pero no quiero cerrar sin que nos compartas o le compartas a la audiencia qué les dirías aquellas parejas que están en la búsqueda ya sea de un embarazo o que ya está aquí su embarazo arcoiris nos estamos refiriendo a estos embarazos que se presentan después de que ha fallecido un bebé hay quien dice ay no les llamen así los etiqueta a ver tú llámalo como quieras es simbólico claro para mí sí son mis chiquillos arcoiris porque para mí no ellos el proceso que yo viví fue darle color a mi vida el proceso no mis hijos mis hijos no tienen la obligación de darle color a mi vida pero qué les dirías a quienes están en la búsqueda con todo con toda la incertidumbre no de me aviento no me aviento lo busco no lo busco y si me vuelve a pasar y si no y si pega y si no pega y a quienes ya están en esta espera de este bebé en tu experiencia como mamá ahora sí que de estrellas y de arcoiris qué les diría Siliana bueno yo yo creo que el mensaje sería no perder la fe o sea y no me refiero a una fe religiosa ni a una fe de un estilo de una categoría en general no perder la esperanza y la capacidad de ilusionarse con un nuevo proceso porque si bien es cierto hemos conocido la cara más difícil de la maternidad que ha sido la pérdida la muerte en ocasiones repetitivas cuando finalmente lo logras ese bebé que viene tiene también derecho a sentir que es una ilusión para sus padres es una esperanza y definitivamente mientras tengamos vida tenemos posibilidades de crear tenemos posibilidades de hacer de disfrutar de ilusionarnos y de tener esperanza entonces yo yo les diría no pierdan la fe o sea no pierdan la fe en la vida no perder la fe en la confianza es muy fácil perder la confianza en la vida cuando las cosas no se dan como uno lo espera o como uno quiere o como tú bien decías anteriormente todo el mundo se embaraza fácilmente eso es un mito definitivamente que hay que romper dando a conocer nuestras historias no es fácil embarazarse no necesariamente es fácil sostener un embarazo hasta el final no es fácil llevar un bebé sano y salvo a casa pero es posible y entonces allí es donde hay que aferrarse a la esperanza de que sí yo también tengo derecho a vivir este milagro a pesar de haber vivido lo más difícil eso por una parte y lo otro yo diría eso tener mucha confianza en que las cosas pueden salir bien de que podemos disfrutar de que podemos celebrar de que podremos vivir una realidad diferente a la que quizás hemos vivido en el pasado y que el tiempo el tiempo a veces no es el que uno desea no es el que uno quiere no es el que uno espera pero de alguna forma vale la pena es decir una vez que tenemos a nuestros bebés en los brazos y que los vemos crecer ya ese tiempo que invertimos queda como en algo anecdótico y no quiero decir que se olvida porque no se olvida pero pasa a un segundo plano adquiere otro significado ya lo otro termina siendo como más importante que es la vida de tu hijo o de tu hija contigo yo creo que ese es el mensaje que no sé que me gustaría como dejar en las parejas en las familias que están en este proceso de búsqueda de bebé arco iris o que ya están embarazados de un bebé arco iris y lo otro para finalizar es que hay cosas que a veces tenemos que hacer en la vida con un poco de miedo o sea siempre somos seres humanos somos vulnerables tenemos miles de de miedos de de temores escuchamos una historia y decimos me puede pasar a mí se puede repetir lo que me pasó pero aún así hay cosas que valen la pena intentar hacer aún con miedo y una de esas cosas que vale la pena es buscar un hijo o una hija así es abrazar nuestros miedos y dar a veces el salto de fe y hacer lo que nos toca y dejar que la vida sea la vida es decir así es están en nuestras manos controlar Kiliana muchísimas muchísimas gracias de verdad por hacer este espacio ya sé que ya estás en la recta final para poder tener a tu pequeña en brazos y sabemos todo lo que implica estos últimos estos últimos días estas últimas semanas además del cansancio y que bueno tenemos un cambio de hora significativo lo cual aprecio muchísimo que nos nos obsequies tu valioso tiempo mil mil gracias por tu compartir nada yo feliz de verdad gracias a ti por hacer el trabajo que haces de visibilizar todos los duelos todos los tipos de maternidades que existen todo tu trabajo de hormiguita que es maravilloso y construyes tanto de verdad construyes tanto amor y ese yo creo que es el mayor legado que han dejado tus estrellas tus hijos estrellas en ti este nuevo propósito este propósito tan maravilloso que compartes y que además lo compartes con tanta pasión con tanta entrega que es inspirador y dan muchas ganas de estar aquí platicando contigo y de hacer equipo contigo porque porque uno siente esa fuerza de verdad de compartir un proceso que no tiene por qué ser oscuro o sea obviamente estamos hablando de temas que son muy dolorosos la muerte nadie quiere hablar de la muerte nadie quiere experimentar lo que hemos vivido nosotras pero esto también es un mensaje de fortaleza de que se aprende a salir adelante y no solamente salir adelante sino que se aprende a sacar oportunidades de estos procesos y lo que tú haces con tu podcast con tu cuenta de instagram con tus redes sociales con la labor de hormiguita que haces detrás es poderosísimo y ese poder no viene tuyo solo viene de alguien muchos alguienes más de tus estrellitas entonces te agradezco muchísimo que me hayas invitado me siento honrada de haber estado contigo feliz de haber estado aquí y cuenta conmigo para lo que sea siempre muchísimas gracias Siliana de verdad gracias por tus bellas palabras me quedo muy muy emotiva con con todo esto que compartes muchas gracias de verdad por tu compartir por aceptar la invitación y por por este mensaje tan bonito que sé que de pronto a veces se torna un poco cuesta arriba el camino pero tener como claro que nuestras estrellas iluminan estos caminos ¿no? y confabulan yo siempre digo cuando encuentro mamás y papás maravillosos en este camino me imagino que están allá arriba diciendo ¡eh! ya se juntaron nuestros papás ¿no? entonces me hace como muy lindo también poder dentro de un camino tan doloroso poder coincidir con personas tan valiosas mil gracias Siliana gracias a ti de todo corazón gracias Geo y gracias a ti que nos escuchas te voy a dejar en la descripción del episodio los enlaces para que puedas encontrar fácilmente que seguramente muchas y muchos de ustedes ya le siguen pero para que puedas encontrar su cuenta de Instagram sus redes sociales y también te vamos a dejar el enlace del libro para que puedan quien esté interesado adquirirlo y coméntenos déjenos sus comentarios porque eso también ayuda a que llegue a personas que necesitan esta información y que le puede ser de mucha utilidad les agradezco que nos acompañaron les recuerdo yo soy Georgina González y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mi Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado